Oh, pues ya se han acabado los dibujos y ahora que veo yo, no se que ver, es que no hay dibujos hasta dentro de la ola ¡Uy! ¡Hola Tito Machi! ¡Estaba viendo los dibujos! ¡Ah! ¡Qué guay! Pero bueno, yo creo que vas a disfrutar más con otra cosa, Benu ¿Qué voy? ¿Qué voy a disfrutar? ¡Con el reto de la... ¡Hala, como joda! ¿Cuál es el reto de la... de hoy? Mira, todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que ganar el reto de 5000 likes si quieren más vídeos del Pepe Nubi Chacha ¡Hala, pues como mola que todo el mundo se suscriba y tenéis que dejar vuestro diquecito para que lleguemos a 5000 me gusta en este vídeo Y así podrás ver más vídeos de las aventuras del Pepe Nubi con mi hermanita Chacha Oye, Chacha está en casa de papi, tonto, no está aquí Sí, exactamente, exactamente, pero es que hoy, ¿vale? Tenemos que ir a buscarla, Benu ¿Por qué? Porque hoy os he preparado otra sorpresa ¿O sea? ¿Una sorpresa para mí y para ella? Sí, para ti y para Chacha, así que tenemos que ir a buscarla antes de tal Claro, tenemos que ir los tres juntos Vale, vale, pues vamos a por ella Venga, sí, a ver, vamos a la casa del Loob que supuestamente debería de estar ahí, ¿vale? Así que venga, vamos para allá, por aquí Sí, está ahí, ahí me lo ha dicho porque... Vale, si quieres, te voy a ir dando pistas, ¿vale? De qué es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Vale, dame una pista Vale, es de color rosa ¿De color rosa? Ah, eh, un algodón de azúcar No, no es un algodón de azúcar, es un ser vivo Un negado de fresa, es rosa ¿No? No, pero es un ser vivo Bueno, da igual, ahora lo de las labras Mira, espérate Mira, aquí está Chacha Hola, Chacha Hola ¿Qué haces aquí? ¿Estás tomando Tomate? ¿Pero por qué tienes aquí esto? La hizo papá y la dejo ahí Pues no deberías tomarlo si la ha hecho papi tonta A lo mejor está envenenado Oye, Chacha Que no... Tito Mati nos va a hacer otra sorpresa Y me está dando pistas para adivinar Sí Ahí somos venidos Mira, yo voy a dar la pista definitiva, ¿vale? La pista definitiva Es algo muy parecido a algo que hay por aquí fuera Mmm... Busca cosas rosas No, eso sí te ha dicho Tienes que buscar cosas rojos No, porque es rosa y es un ser vivo A ver... Esto es rojo Vale si es rojo O tiene que ser rosa No, bueno, da igual Seguidme, venga No vamos a esperar más Vale Por aquí, Chacha Seguidme Es el cerdo ¿Qué? Es el cerdito Sí, puede ser Puede ser algo así Algo así Ya lo verás, ya lo verás Pero venga, seguidme, chicos Vamos a ir a una casa A la cual todavía no habíais entrado Acá Si nos ha comprado un cerdo o algo, ¿verdad? No, no, no es eso Pero tampoco va a estar de ser caminada, Chacha Vamos a tener una nueva mascota ¿Es un cerdito? No, no va a ser No, no la traes como mascota La traes como una amiga Es chica Es chica Una amiga Vale Exactamente Vale, vamos a tener que llegar a esta casa Y ahora, un momento, ¿vale? ¡Otra, es el zaminco este! Toca el timbre tú Toca el timbre tú, Bebenup Que yo saz todo ¿Cómo voy a...? ¿Pero me van a dar un susto? No, 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 ya verás, ya verás, ya verás Toca el timbre Ya he tocado Mira, 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 mira Sécate la puerta Sécate la puerta Mira, es Peppa Pig ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, Peppa Pig! ¡Qué tal! ¡Hola! ¡Mira, esta es mi hermanita! ¡Hola! ¡Ven, Chacha, no tengas miedo! ¡Esta es de la serie de dibujos! ¡Papí! ¡Estás bien! Parece que te tengo una risa en la cara ¡Estoy bien! ¡Solo estoy un poco cansada! ¡Hola, Tito Mati! ¿Tú conoces a Peppa Pig también? ¿Conocés a Montaña? ¡Sí! ¡La conozco desde hace tiempo! ¡Hola! ¡Nos conocemos muy bien! ¿Cómo, Nora? ¿Nos puedes hacer una foto a Chacha y a mí para tener de acuerdo? ¡Sí! Antes de que sea demasiado tarde A ver ¡Venga! A ver ¿Cuántas estás al lado? ¡Ahí! ¡Estás al lado de Chacha! ¡Venga, va! ¿Así? A la detrás tenéis que hacer así, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Me hacía gracia! ¡Jejejeje! ¡Ahí está! ¡Qué divertido! ¡Como moda! ¡Oye, Pati! ¿Qué haces aquí? ¿Porque has venido? Pues resulta que estoy ahora mismo viviendo aquí, estoy instalada en esta villa ¡Ay, Dios! ¡Cómo moda, Tito! ¡Está de paso, vale! ¡Está de paso! Ya lo voy a asignar a hacer su cosa de preparación ¡Vale! ¡Ja! Y... ¿Qué me has llamado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pepa la cerda! ¡Ah! ¡Es un cerdo! ¡Es verdad! ¡Es una cerdita en verdad, no? ¡Un cerdo! ¡Soy muy cerda! ¡Muy cerda! ¡Vale! ¿Y qué podemos hacer contigo, Pepa Pig? ¡Muchas cosas! ¡Jamón serrano! ¡Jamón curado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Pero por qué tenías así de acarita! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chacha? Pero si hay montón de colores. ¡Me he caído! ¿Se ha caído de verdad? ¿Cómo se ha caído a Peppa? ¿A la primera? ¡No lo sé! ¡Soy muy mala! ¿No sabes jugar? ¡No, este problema es que! ¡Yo veo en blanco y negro! Es verdad, claro, como es una cerdita Pero Peppa, que esto no es cibar, eh Aquí no hace falta cibar Aquí solo hay que poner los bloques Exactamente, no tiene que ser tan complicado para ti ¡Hala, se ha caído todo el mundo! No, todo el mundo no Se han caído uno solo Se han caído como 5 o 6 personas Yo estoy bien aún Vale, creo que es este, ¿no? Yo creo que es este color también ¡Me he caído! ¡Se ha caído Chacha también! ¿Qué pasa en esta partida, Benub? Que estamos caíndonos todos Bueno, nosotros no, pero casi ¿Es este? ¡Ah, mismo! ¡Ah, puede ser lo mismo! Sí Es que a veces los colores son muy diferentes No te preocupes Peppa Pig Para la siguiente puedes seguirme a mí si quieres, ¿vale? Y así no te caes Y Chacha también si quieres Aprende a jugar, porque si vas no sabes y jugar tampoco, Peppa O no ¡Corre! 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 ¡Dios mío que ha sido llegada! Lo he conseguido Lo he conseguido por los pelos ¡Muy buena, Benub! ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya bebé! ¡Amarillo! ¡Vaya bebé! ¡Tiene patas amarillas y patas negras! ¡A lo mejor el siguiente es el negro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Parecido a la madre! ¡Vale! ¡Vale guay! Oye, Peppa Pig ¿Cuál es tu coloradorito? El rosa Porque tú eres rosita Oye, y tu tienes la colita así guisada como los cerdo ¡Sí! No sé, no sé, ve A ver, eso puede Creo que es el de yo ¿Qué ha dicho Chacha? Que se le pongo la colita Al cerdo No, no, soy privado, creo ¿Por qué? Cuidado Me acabo mucho todavía, Benú Yo estoy intentando hacerlo bien, pero me pongo ya nervioso Abrillo Mira, este está haciendo trampas Ese es un tramposo Es un tramposo Pues que vuela Y no se cae Mira eso De la partida Tinta la viña Tinta la viña Oh no, uno se ha caído saltando Pobrecito Vale, vale, quedamos ahí Corre de aquí Uy Se ha caído Llegó de milagro Estamos haciendo bien Corre, corre, no hay tiempo Uh Vale Esto está viendo muy rápido A ver No a mí que vamos a caer Como sigue así No, no, no Vale, Peppa Pig Pues ahora me puedes seguir si quieres Vale, yo no juego muy bien Pero para que no te caigas Vale Ahora iré contigo Vale, y Chachito A ti también le puedes seguir ¿Sabes? Jugar muy bien Exactamente, somos jugadores expertos Somos expertos bailarines Chachito Estoy en el otro lado Chachito Uy, se ha ido lejos Se ha ido lejos Pero ahora empieza la partida Mira, está aquí Mira, Chachito Vale Vale, chicos, venga Ahora Peppa Pig Tienes que durar más que la primera partida ¿Eh? Esta, mira Peppa Pig Ven aquí Es que está muy oscuro Y no se deshace los bloques Cuando salimos Te puedes agachar Para no caerte Porque así no te caes Vale Ahora este Muy bien, muy bien Enseñando a Peppa Pig Así me gusta Venu Él es buena persona Porque como ella no ve bien Pues Como yo soy muy mala No pasa nada Yo antes era muy mala Creo que este no es Creo que este no es Creo que la ha caído Así agacharte ¡No! ¡Han muerto todos! ¿Pero qué no querías esta? ¿Se ha caído Tito, Mati? Sí, me equivoqué de color ¿Por qué no le has seguido a él? Yo también me equivoqué ¿Yo qué hiciste? Sí Oye, señorita ¿Tú no te has muerto? Yo estoy viva ¿Dónde estás? Oye, está aquí Mi hermanito Mi hermanito ¿Por qué dices eso? Amiga, Peppa Pig Está aguantando mucho, ¿eh? Está aguantando muchísimo ¿Te da miedo a Peppa Pig, Chacha? Sí Pero es buena No hace nada malo, creo Ese marrón creo que no es, ¿eh? ¡Ay, Peppa Pig! ¡No! No hace nada malo, creo que no es, 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 ¡Gracias!